Saludos, le habla la licenciada Ruzmarie Bernabé Rivera, especialista en educación y bienestar del plan de salud Menonita. El tomar las medicinas según indicado por su médico ayuda a manejar sus condiciones y mejora su estado de salud en general. Esto se le conoce como adherencia a medicamentos. El uso correcto de las medicinas conlleva tomar la cantidad indicada, las veces al día que debe de tomarla y seguir instrucciones especiales como por ejemplo si debe de tomar la medicina con comida. En ocasiones puede ser difícil recordar cuándo tomar las medicinas y más si tiene otras condiciones de salud. Algunos consejos que pueda ayudarle con esto son conozca las medicinas que toma y para qué condición, haga una lista de todas las medicinas que toma y en esta lista incluya nombre de la medicina, nombre genérico, cómo usarla, ejemplo si se le recomienda que tome una tableta dos veces al día, condición para que la usa, ejemplo asma, nombre del médico que la recetó y alguna información adicional como por ejemplo si debe de tomarla con comida. Coloque notas de recordatorio en lugares que visita constantemente como por ejemplo la puerta de la nevera. Tome sus medicinas a la misma hora todos los días. Deje las medicinas donde pueda verlas, un lugar puede ser la mesa de la cocina. Programe alarmas de recordatorio en su celular con el nombre de la medicina que debe de tomar. Utilice un pastillero que contenga suficiente espacio para sus pastillas y que pueda rellenar semanalmente. Tome sus medicinas con actividades de rutina como por ejemplo luego de cepillarse los dientes. Por otra parte, otras recomendaciones que le ayudarán a manejar su condición de salud son visite a su médico regularmente. Lleve una lista de todas las medicinas que toma incluyendo las medicinas sin recetas y suplementos naturales y compártala con todos los especialistas que visita. Notifique si tiene alguna preocupación por los efectos secundarios. No deje de tomar alguna medicina ni cambie la dosis ni la frecuencia con la que la toma sin consultar primero con su médico. Hable con su médico si tiene dudas sobre sus medicinas y déjele saber si los síntomas empeoran o aparecen síntomas nuevos. Al seguir las recomendaciones de su médico, podrá evitar la aparición de síntomas y complicaciones que puedan llevarlo a la sala de emergencia. Si participa activamente de su plan de cuidado, podrá manejar su condición de salud. Para más información acerca de cómo cuidar su salud, síganos en nuestras redes sociales como Plan de Salud Menonita. Y recuerde que Plan de Salud Menonita está en todo Puerto Rico.